Palomas con alas tiesas que van y vienen, palomas atolondradas que no regresan, palomas que son sin número, así perecen, palomas estalactitas, así parecen, palomas dueñas del mito, no reverdecen. ¡Gracias! Palomas, parodia y alas de las gaviotas, palomas cautivas de aire, ala y congoja, palomas que hacer ahora, palomas, esqueletitos y yo sin voces, palomas. Palomas, palomas, tiempo pretérito, ala y sin roja, jueguen en los espacios, palomas locas, palomas, compañeritas, veintiséis veces, son los latidos llantos, trece más trece. Palomas, parodia y alas de las gaviotas, palomas cautivas de aire, ala y congoja, palomas que hacer ahora, palomas, palomas, esqueletitos y yo sin voces, palomas, palomas, tiempo pretérito, ala y sin roja, jueguen en los espacios, palomas locas, palomas, palomas, compañeritas, veintiséis veces, son los latidos llantos, trece más trece.